carmelo que se siente cuando tú estás jugando y la hinchada por ejemplo el sentir el estadio lleno gritando tu nombre que se siente siempre me he preguntado pone mucha presión o te da esa energía que necesitas para seguir luchando en el campo no eso claro eso te motiva es una inyección de energía totalmente cuando 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 el equipo alienta cuando gritan tu nombre eso es una inyección de eso es como se dice como dopamina no te tira hacia arriba totalmente hombre quiero también decir algo yo en el tiempo que llevo acá obviamente había visto el estadio colmado pero no como como este este partido pasado y una lástima no no haberle podido dar esa esa victoria a nuestra hinchada que de verdad respondieron de una manera vuelve y repito es primera vez que me toca ver el estadio que no no veía un espacio y creo que afuera había gente sí pero bueno la verdad que se veía muy muy bonito una lástima no hayamos podido darles esa alegría que todos queríamos y nosotros más que todos queríamos esa victoria por por todo lo que significaba y bueno este es esto no nos da más compromiso gracias a dios pues triste porque nos pasa ahora pero mejor que nos pase ahora y no más adelante y triste porque era el cumpleaños del club no pudimos dar esa 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 alegría como como lo dije pero nada estamos bien siento que el equipo está bien y de verdad que pueden estar tranquilos que que lo que se viene será muy bueno importante